Eucaristía, misterio de vida y memorial. Eucaristía, comer tu cuerpo, beber tu sangre, Señor. Penetrar el misterio del mar y comerlo, comerlo como carne. Penetrar el misterio del vino y beberlo, beberlo como sangre. Escándalo, escándalo, escándalo enamorado de mi vida. Atrápame del misterio y saciame, caminante que alimentas mi vida con tu amor. Deja mi llama encendida hasta que mi cuerpo y sangre se encuentren en tu altar. Eucaristía, misterio de vida y memorial. Eucaristía, comer tu cuerpo, beber tu sangre, Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!